Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos estas son las cuentas del piloto británico Lewis Hamilton para ser nuevamente monarca de la Fórmula 1 porque su objetivo es Turquía, bueno, como sabemos el corredor inglés ya tiene casi tres carreras de ventaja sobre su compañero de equipo el finés Falter y Bottas y bueno, y como sabemos Hamilton ya se encamina a ser monarca de la Fórmula 1 por séptima vez y así igualar a mi favorito de toda la historia al alemán Michael Schumacher ya lo igualó en el reciente Gran Premio de Eiffel en número de triunfos y solamente para Portugal en Portimao le faltaría batir ese récord y bueno, y ahora ya se está encaminando como yo ya dije a ser por séptima vez monarca de la Fórmula 1 e igualar y ser el primero en igualar en campeonatos mundiales a Michael Schumacher y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, con 11 de las 17 competencias de la actual temporada de la Fórmula 1 ya disputadas el automovilista británico Lewis Hamilton posee un total de 230 puntos por los 161 de su más inmediato rival cuando solo restan 156 puntos para disputarse, me refiero con los 161 de su compañero de equipo el finés falteribotas dicho de otra forma, con 6 carreras por delante Lewis Hamilton casi tiene 3 de ventaja con sus 66 puntos a favor de él lo que hace que ya pueda acotar el Gran Premio por el que se va a proclamar como monarca de la Fórmula 1 por séptima vez consecutiva algo que muy pocos competidores han puesto en duda una vez se disputaron las primeras carreras de este presente 2020 bueno, de manera matemática no puede suceder la próxima competencia de Portimao bueno, como sabemos ahí podría igualar ahí podría, ahí Hamilton podría ahí podría Hamilton batir a Michael Schumacher por primera vez donde independientemente del resultado se restarían 130 puntos para repartirse pero sí podría suceder en Imola con la próxima versión del Gran Premio de Emilia Romagna con solo 104 puntos por delante siendo eso sí el lugar más probable que es Turquía en el circuito común Estambul Park porque al término de la misma Hamilton solo tiene que necesitar 78 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado para proclamarse como monarca de la Fórmula 1 por séptima ocasión bueno bueno, como sabemos el automovilista británico tiene tiene tres competencias para aumentar su ventaja sobre Valtteri Bottas nueve puntos algo que vista la tendencia de la temporada no debería ser problema y así celebrar el poder igualar los siete campeonatos mundiales de Michael Schumacher para el próximo día 15 de noviembre pero un tropiezo de bota siempre y cuando Verstappen no pegue un gran mordisco al campeonato mundial podía precipitarlo para el próximo día 1 de noviembre en el gran premio de Emilia Romagna que va a tener lugar en Imola que va a ser precisamente la casa de Scuderia Ferrari para ello Luis tendría que sumar 35 puntos más que votas entre Portimao y la mencionada competencia en Imola como añadido solo restan cuatro competidores con posibilidades matemáticas que podrían ser campeón y estos son aparte de Luis Hamilton, Valtteri Bottas, Daniel Richardo y Max Verstappen Mercedes también celebrará este 2020 su séptimo campeonato su séptimo título mundial como monarca del campeonato de escuderías en este caso de manera consecutiva siendo imbatible desde el año 2014 hasta los días de hoy en todo el periodo que comprende la era híbrida del gran circo bueno, con 264 puntos todavía por repartirse Mercedes Benz ya ventaja a Red Bull Racing en 180 mientras que el tercer clasificado en juego que es el conjunto Racing Point ya no está en la ecuación con solo 120 puntos al igual que con Lewis Hamilton y viendo la tendencia de la actual temporada parece probable que el título se logre también en el Gran Premio de Turquía aunque todo va a depender del buen desempeño de las máquinas de la escudería de la estrella y de cuanto logren no fallar los del conjunto austriaco de los productos energéticos bueno, donde el mejor resultado del año han sido 35 puntos en contra de las 5 ocasiones que Mercedes Benz pasó de los 40 puntos y bueno, con esto me despido adiós, camifara, chao